Música Vengo cruzando sabana mi vieja pancha para llegar hasta ti A cumplir lo prometido mamá panchita como te lo prometí Este regalo en canción de corazón con sublime frenetí Por ser la carta cabal tan esencial mi triunfo ha hecho surgir Y agradezco tanto y tanto anima buena jamás te podría mentir Ya que es pecado buscar a quien conviene siempre se arriesga por ti De ti no he tenido que jamás vi en mi carga en pareja y me empiezas a corregir Porque eres muy bondadosa, integra de milagrosa de tu altar ya difundir Música Anima del Taguapire, Francisca Duarte, lo malaparta de mí Porque como tu devoto, cuídame a diario con mi Dios hasta mi fin Este homenaje le traje con el coraje de los de Francisco Ruiz Protección y mucho amor y el gran honor de amarlos me hace feliz Dios te tenga allá en el cielo, un pedestal y flores bellas, un jardín Una corona de oro, inmenso añoro que más le puedo pedir Mis plegarias sabaneras como primera todas juntas te las di Música Me voy pero vuelvo pronto, dame el soporto hasta que vuelva a venir Música